Este es el segundo libro escrito por mí, lo titulé Cuando Matilde Camina. Bueno, aquí podrán ustedes encontrar historias, relatos sobre la mujer como culto, como deseo. Además de eso, el honor, la política, la huemia. Es un libro bien interesante. Esta es la primera edición. Posteriormente, se hizo una segunda edición con igual contenido, pero con una carátula diferente. Aquí la tenemos, una carátula preciosa. Cuando Matilde Camina, lógicamente, tiene la historia, pues, de Matilde Lina. Aprendan, ballenas, por favor.